El Ayuntamiento de Marbella, a través de la Delegación de Medio Ambiente, está cometiendo un plan de adecuación de cauces y arroyos en una veintena de ríos del municipio. Así lo ha anunciado el concejal del ramo, Manuel Cardeña, quien ha señalado que el objetivo es actuar en zonas que llevan abandonadas mucho tiempo para que estén en perfecto estado cuando llegue la época de lluvias y evitar problemas que se venían produciendo. Y ha subrayado que la limpieza también mejorará la protección ante incendios en los puntos más sensibles. Bueno, pues muy buenos días a todos. Hoy queremos presentarles el plan de adecuación de cauces y arroyos que estamos llevando a cabo en todo el municipio, gracias también a una colaboración con Hidralia y también con recursos municipales. Y el objetivo principal es adecuar esos cauces de los ríos que llevan abandonados muchísimo tiempo y ponerlos en una situación en que, bueno, las próximas lluvias no produzcan ninguno de los problemas que han producido y también, pues, respetando también el aspecto medioambiental que tienen estos arroyos, algunos de estos arroyos de cauces. Se ha actuado en el arroyo Benabolar, en Nueva Andalucía. Aquí estamos en Arroyo II, zonas conflictivas, recordarán ustedes las pasadas lluvias y las inundaciones que se produjeron en ese ámbito del arroyo Benabolar y en Arroyo II los problemas también que conlleva en una parte del polígono. Hay una veintena de ríos que vamos a limpiar con un presupuesto inicial, con una aportación que también hace Hidralia, de unos 30.000 euros, pero estamos tramitando ya un concurso o poniendo en marcha un concurso mayor para llegar a la totalidad de los ríos, que es el objetivo. Tenemos que hacerlo en esta fecha, evidentemente, para que cuando llegue la época de lluvia estén en perfecto estado. Es un plan bastante ambicioso. Como bien saben ustedes, hubo una sentencia hace algunos meses donde se otorgaba la competencia, la limpieza y el mantenimiento de los cauces de los ríos que pasen por los términos municipales a los ayuntamientos y por eso hemos asumido desde el minuto uno esa competencia. También lo hemos comunicado, las actuaciones que se están desarrollando se las hemos comunicado también a la Junta de Andalucía. También por parte de obra, hoy también se está limpiando el arroyo Guadalpín, con lo cual también se ha pedido esa autorización. Con lo cual vamos a trabajar en esa línea de intentar que los arroyos estén en el perfecto estado. Colaborando en este caso con las empresas concesionarias, como es Hidralia y también le tocará a Cosol, en los ríos donde alguna tubería, alguna situación de saneamiento, de abastecimiento, esté dentro de ese cauce del río, pues ellos también van a colaborar porque también les conviene el mantenimiento de la red, tanto de abastecimiento o de saneamiento que por alguna zona de los arroyos confluye. Con esto que vamos a conseguir, primero evitar y controlar todo el tema de incendios en situaciones, en ubicaciones que pueden producirse y también cuando llegue la lluvia, no se producirán esos desperfectos y ese aluvión que se produce en nuestras playas de cañas y de malezas, sino que todo fluirá más adecuadamente que es lo que se espera con esta actuación. ¿Estos 20, cuándo estarán terminados? Bueno, la idea es empezar, bueno, ven a volar, rollo segundo, se está haciendo Guadalpín, próximamente iremos a la víbora, a la chapa y ya intentaremos que estén, pues de aquí a final de año, pues todos en perfecto estado. ¿El concurso ya es pensado año que viene y sería con una continuidad como lo tenéis pensado? Sí, sí, la idea es hacer dos más dos, con lo cual tener un mecanismo automático de limpieza de los arroyos y que esté todo el año, no solamente ya en una limpieza tan grande que es la que hacer en un primer momento, sino un mantenimiento ya continuo en los arroyos para mantenerlo a un buen nivel, tanto de protección de incendios como de aluvión en playas como medioambiental.